No sé, si has cambiado el camino, no te vas Asegúrenlo, les descanse, la canadá Como un evento entre magia, como no, porque me hagas mucho más Sé que tal vez, oídas, me ofreces, un llorón Y ese maldito baila se convirtió, solo me dudas y me levantas de darles un hielo corazón Llévame contigo, amando la presión, llévame contigo, si has marido y no, no Llévame contigo, no has tentación, llévame contigo, si has de chaleón Llévame contigo, amando la presión, llévame contigo, amando la presión Llévame contigo, amando la presión, llévame contigo, amando la presión Llévame contigo, amando la presión, llévame contigo, amando la presión, llévame contigo, amando la presión Llévame contigo, amando la presión, llévame contigo, amando la presión